Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, somos su generación. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Me levanto Padre, declaro vida, profetizo, se levanta una generación de fuego como nunca se ha visto. Grande en el clemo se levanta, perfecto es el tiempo, ya está todo listo. Nada los detiene, son fuentes radicales, los cielos en la tierra establecen. Sobre su vida, la cruz de Cristo resplandece, donde ellos llegan las tibias, las huyen, no prevalece. Una generación, santa y apartada, que ministra día y noche en su presencia. Cuando adoran, sacar una sonrisa de su rastro quiere, y hace cualquier cosa por vivir, o según en su presencia. Una generación que manifiesta, lo que en el secreto recibe y hace. Que no busque hasta saciarse, busca hasta que su río fluya, pueda desbordarse. Si, eso es lo que veo, eso es lo que creo, sobre mi generación papá. Como tú lo haces, nada los detiene, nadie podrá pagar la gloria de lidera que ellos contienen. Sobre mi generación, ministro vida, la sociedad afecta, para lo que el mundo necesita. Somos la respuesta, somos la solución, joven despierta. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Este es el tiempo donde se separa el trigo de la cizaña, sale todo lo que al cuerpo contamina. Todo lo que engaña, todo lo falso cae, queda solo lo genuino, sale lo que daña. Todo comienza con un deseo ardiente, de ti depende que lo que se vea solo humo sea. Un fuego intenso, que a los demás se enciende, aviva el don de Dios que está en ti, de ti depende. A través de nuestra vida, los diseños del cielo se hacen tangible. La visión celestial arde nuestros corazones, del reino en la tierra somos la expresión visible. Nada nos detiene, ni dientos ni marea, aunque de locos y fanáticos nos llamen y nadie nos crea. No nos detendremos hasta que nuestros ojos, tu manifestación en la tierra vean. Una generación de fuego, apasionada, apartada para ti, de ti enamorada, te buscan a ti, te adhieren a ti. Jesús, quieren permanecer en tu amor y nada, pero nada más les importa que estar contigo, con tu persona, agradarte a ti, solo a ti. Una generación que es radical, porque unir en yo mismo y vivir para ti, Jesús, es ganancia. Una generación de sacrificio completo, que establece tu reino y la tierra a través de sus vidas. Tu aliento de vida, sufra sobre este ejército, que no me le cremos, yo me encargo, se despierta hoy. Esta generación se levanta hoy, esta generación, porque somos la generación. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Somos la generación, somos la generación, este es el tiempo de nuestra posición. Gracias. 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 Gracias.